En ese siglo se produce un cambio profundísimo de poder, que es la transmisión del poder desde los propietarios de la tierra hasta los propietarios del dinero. El dinero había ido creciendo en importancia, los banqueros se habían enriquecido, hacían préstamos a los reyes, tenían una influencia total, extraordinaria, pero el dinero estaba mal visto. El dinero era una cosa vil, el vil dinero se decía, que además pervertía al hombre, le llevaba a la tentación, la iglesia durante bastante tiempo prohibió cobrar intereses por los préstamos, lo cual naturalmente limitó mucho la capacidad de los banqueros, luego cedió y tuvo que autorizarlo, pero estaba en contra del dinero que era peligrosísimo, ella procuraba tenerlo, pero era peligrosísimo, ¿verdad? Y el dinero estaba mal considerado y los hombres de negocios del dinero no tenían la preeminencia social de ninguna manera que tenían los caballeros o los generales o los militares, los señores, los nobles de los castillos, etc. Pero en el siglo XVIII hay un momento en que un pensador, Adam Smith, los economistas lo saben perfectamente, escribe una frase extraordinaria y decisiva. Elogia el mercado, por una serie de razones, no voy a entrar en esto, tendré otra ocasión antes de irme creo, elogia el mercado y dice, porque en el mercado, aunque cada cual aplique su egoísmo al máximo y trate de sacar la máxima utilidad para él, hay como una mano invisible, dice la frase, como una mano invisible que hace que ese egoísmo personal se convierta en ventaja colectiva para todos. Bueno, eso no es verdad, pero eso convenía muchísimo que se creyese como verdad. Y como los seres humanos, aunque no nos damos cuenta, mucho más que movidos por las verdades, estamos movidos por las creencias, que es una cosa diferente, pero que para nosotros son verdad, para cada uno de nosotros su creencia es la verdad, mientras no la desmonta, pero es la verdad. Entonces resulta que esto acreditó al dinero. Una mano invisible, ¿cuál podía ser la mano invisible? Tenía que ser la providencia. La providencia santificaba el dinero, y entonces el mercado se convertía en una especie de templo, y en nuestros días el mercado es ya realmente el templo definitivo de toda una secta de servidores y sacerdotes del mercado. No es el momento de hablar de eso, pero el caso es que el dinero se acredita. Y eso derrota al grupo que en el mismo siglo XVIII seguía defendiendo la importancia de la tierra, ustedes saben que en Francia existía un grupo de economistas que se llamaban los fisiócratas, dirigidos por el doctor Quinet, que sostenía que toda la riqueza procedía de la tierra, de la agricultura y de la ganadería y de la tierra venía todo. Y eso era una defensa de los intereses de los propietarios de la tierra, de los dueños de las tierras, los castillos, etc. Lo de los fisiócratas es una cosa muy interesante. Se reunían en unos bajos del palacio de Madame de Pompadour, porque el doctor Quinet pensaba que era necesario que el rey de Francia aplicase sus ideas para mejorar a la nación, pero era muy difícil convertir al rey de Francia, salvo que se convenciese a Madame de Pompadour, la cual se encargaría de convencer al rey de Francia por otros procedimientos menos académicos. De modo que, pero el caso es que los fisiócratas se hundieron y prevaleció la idea del dinero y del mercado y de todo lo que hemos heredado después y seguimos utilizando. Por eso el siglo XVIII es definitivo. Pero viene ahora, pero acabó en la revolución, porque el siglo XVIII además fue un siglo de filósofos. El humanista se convirtió en filósofo. Y de esa época son filósofos tan extraordinarios como Kant o como Schopenhauer, uno de cuyos libros tiene un título sensacional, por sobre el que paso. Y todo eso condujo a una explosión de ideas que llevó a la revolución francesa. Y ahí a la libertad, igualdad y fraternidad. Y empieza el siglo XIX con las reacciones a la revolución francesa a tratar de recuperar el poder perdido y empieza a caminar y a transformarse el humanista en el orientador de algo nuevo, que es la revolución industrial. La revolución industrial del siglo XIX, las fábricas y sobre todo el vapor, que empieza a mover los ferrocarriles y atender una red de comunicaciones junto con los barcos, a servir de base a lo que fue durante todo ese tiempo el Imperio Británico, la paz europea, etc. Eso se desarrolla a lo largo del siglo XIX y de la colonización. Y empieza y se produce un mundo en gran parte al margen, como es gran parte de Asia, China y la India, la India en manos de los ingleses, pero de otra manera, pero un mundo, el sistema capitalista se acuña definitivamente en el siglo XIX. Y el humanista se transforma en el empresario y el ingeniero. Y así llegamos hasta el siglo XX. 1914-18, Primera Guerra Mundial, fin del mundo burgués. No lo digo yo, lo han dicho historiadores, la cosa cambia. Hasta entonces parecía que nada iba a cambiar. Hasta los reyes parecían inmortales. La reina Victoria y Francisco José de Austria habían gobernado casi todo el siglo XIX, yo creo que más o menos 60 años cada uno, a propósito, 60 años son los míos. Bueno, ellos hacían de reyes, que es distinto. El caso es que en esa guerra se acaba el mundo burgués y en el año 1917 ocurren cosas muy importantes. Se produce la revolución en Rusia y entonces empieza el comunismo, que poco tiempo después conduciría a la fundación de la URSS, la Unión de Repúblicas. Y, por otro lado, los Estados Unidos entran en la guerra. Entran en la guerra y participan como aliados en la guerra. Y luego hay un hecho descomunal que no aparece mucho en las crónicas, pero que para mí es importantísimo, que es que en 1917 nací yo. Y claro, comprenderán que para mí es un año, como dicen ahora, crucial. De modo que empieza la cosa, acaba la guerra, y en esa guerra ocurre lo que ustedes saben, no lo voy a describir, y entramos en lo que se llamó después los felices años 20. ¿Qué fueron los felices años 20? Por un lado fueron la euforia de los vencedores. Por otro lado fue el despertar, digamos, hacia afuera de los Estados Unidos. No es que Estados Unidos no hubiera tenido aventuras exteriores antes, las había tenido en América Latina, e incluso las había tenido en el Líbano, al fondo del Mediterráneo. Pero entonces se despierta otro tipo de actividad hacia afuera. Y ocurre una cosa que estamos viviendo ahora una vez más, una vez más, hace un... ayer, me parece o anteayer, las personas que tienen, no sé si la debilidad o el afecto de acudir a mi cursillo, pues me preguntaban qué pensaba de la crisis bancaria. Bueno, pues la crisis bancaria no es nada nuevo, no es la crisis del gobierno, es la crisis del sistema, y eso se hace cada vez que funcionan mal. Y eso pasó en la crisis famosa del 29, que fue tremenda, que condujo luego a los problemas del paro en los primeros años 30, y al mismo tiempo Estados Unidos y sus aliados en Europa hostigaban a Alemania y trataban de explotar el vencimiento, lo cual empezó a hacer generar, a brotar los gérmenes de lo que fue luego después el fascismo y la cuna de la siguiente guerra. De 1936 al 39, no tengo nada que decirles a ustedes, para mí fue tan importante como el siglo, como el año 1917. Una de las importancias grandes para mí, y con esto dejaré la memoria histórica en el rincón, fue que mientras que a los 9 o 10 años yo quería ser jesuita, a los 20 años yo era miembro de un batallón anarquista. Fue un pequeño cambio, pero para mí fue muy importante. Yo recuerdo con cariño a los anarquistas del batallón 109 de la 14a Brigada del Ejército del Norte, que me hicieron saber por primera vez lo que era de verdad la libertad, y cómo la libertad había que pensar quién la pedía y para qué la quería. De modo que fue para mí muy importante, y eso tuvo repercusiones personales que voy a dejar de lado. Luego empieza la Segunda Guerra Mundial. Tampoco voy a recordarles nada, pero en el año 45 Europa está prácticamente destrozada, y el hecho es que la Europa que a principios de... que en 1900 era el trono del mundo, era la que gobernaba el mundo, la que dirigía el mundo, el mundo por lo menos que participaba de relaciones con ferrocarriles y barcos, etc. En cambio, en el año 45 ya no era eso. En el año 45 se hace con el cetro de la dirección, se hacen los Estados Unidos. Bueno, esto es un hecho muy importante, fue otra transferencia de poder que pasó de los unos a los otros. Los humanistas se dieron el paso ante los políticos y los militares, porque entonces había que hacer grandes actividades, había que replantear la situación. Se planteaba el tremendo caso de la Unión Soviética, a la que había que poner coto y a la que había que acorralar, desde la mentalidad de aquellos, etc. Y se plantea la cuestión de la dirección, los valores, la dirección, las orientaciones que va a adquirir el mundo. El año 49 toma posesión Truman de la presidencia y lanza un mensaje en un discurso del que se recuerda, sobre todo, el cuarto punto, el punto cuarto, que fue el punto en el que decía que era preciso hacer un programa muy bold program, decía él, muy duro, muy fuerte, en ayuda de los países menos adelantados. La guerra había removido en todas partes la sensibilidad, fuera de Europa, en América, en África, etc., y había que remontar y dedicarse a la ayuda. Eso tenía un aspecto que era pensar un poco en que Estados Unidos, que había llegado tarde a los repardos coloniales del siglo XIX, estaba pensando en ver cómo influía, y efectivamente, no solo Estados Unidos, sino lo que sigue después es, a pesar de que llega a la descolonización, una neocolonización. Pero esta es otra cuestión. El hecho que me importa es algo que se repite con frecuencia. Se repite con frecuencia que Europa y Estados Unidos tienen los mismos valores. Bueno, pues sí y no. Naturalmente que tienen los mismos valores, como tenemos los mismos valores que China y el Islam y hasta los igorrotes, porque el valor de la vida humana es válido para todos y en cualquier cultura. Tenemos valores naturales, valores comunes. Pero los mismos pensadores de los Estados Unidos, piensen ustedes en un divulgador tal como Robert Cagall, en nuestros días, ya hacen diferencias. Y dicen que Estados Unidos es Marte y que Europa es Venus. Eso se ha repetido mucho. Y es en parte verdad, en mi opinión, y en parte no lo es, pero lo que quiero con eso subrayar es el hecho de que hay formas diferentes de pensar y formas de hacer. Para decirlo con brevedad, los Estados Unidos son más jóvenes y tienen una filosofía, una cultura pragmática, una cultura del hacer. Son hombres de hacer, de acción. El homo faber más que el homo sapiens, y no es que no sean sapiens, pero que les importa hacer. Una de las frases más frecuentes que se oyen en los Estados Unidos es, I can do it. Puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Fíjense que la palabra poder que he manejado aquí con frecuencia es ambigua y se puede utilizar de distintas maneras. Les contaré una breve anécdota que está recogida históricamente, no es un chisme. En los primeros tiempos, años del siglo XIX, un día, el banquero entonces famoso John Pierpont Morgan, de la banca Morgan, que todavía subsiste, pues, concibió un proyecto que englobaba hacerse con ciertas empresas y dominarla y tal, y llamó a su abogado jefe, que era una solumbrera del foro, para que le dijese cómo se podía hacer eso. Entonces, el abogado estudió la cuestión y le dijo, y usted, eso no se puede hacer, la legislación vigente impide eso que usted quiere hacer. La respuesta de Morgan fue, yo no le pago a usted para que me diga lo que puedo o no puedo hacer. Yo le pago a usted para que me diga cómo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y es que la palabra poder tiene un sentido técnico. Yo puedo mover esta caja de aquí a aquí. Es una cuestión física de trasladar. O puedo fabricar o no un automóvil. Pero, claro, hay una cuestión, una vertiente ética que dice si puedo o no puedo, si me es lícito, si me es permitido o no. Y la versión técnica es mucho más frecuente. Y ya sé que cuando digo estas cosas, como cuando digo otras parecidas, os publico la leyenda, la senda del drago, cosas así, se le tacha uno de antiamericano visceral. Yo no soy antiamericano, es decir, yo he vivido en los Estados Unidos y tengo el mejor recuerdo de las convivencias. Y además, cuando me he quejado del señor Bush en un libro mío, pues he tenido la misma opinión que tienen todos los americanos, la mitad casi, por lo menos, que votaron contra Bush. De modo que no veo el visceralismo por ningún lado. Lo que pasa es que una cosa es defender ciertas actitudes y otra cosa es defender otras actitudes diferentes. Hago esta aclaración porque no me gusta que se me atribuya lo que no soy. Yo no soy antiamericano, no soy antinada. Bueno, antinada no. Antialgo sí soy, pero esa es otra cuestión. Pero en lo que se refiere a valores comunes, no todos son valores comunes. Y eso lo sabemos en cuanto leemos libros y en cuanto conocemos las cosas. Pues bien, el hecho es que, sea como sea, esto se produce así y empezamos en otra situación distinta. Y un hecho trascendental de este tiempo, ya en mi vida y en la de muchos de los que están aquí, es el año 68. El año 68, hace 40 años, también, podemos recordarlo, por la explosión, el estallido que se produjo de grito por la libertad y se produjo simultáneamente, como ustedes saben, en París, se produjo en Praga, se produjo en Budapest, se produjo en Berkeley y se produjo contra el Vietnam, contra la guerra del Vietnam y se produjo con esta serie de cosas. Ahora se ha analizado mucho en los periódicos, ustedes lo saben, pero el hecho es que eso despertó una reacción conservadora, por no llamarla reaccionaria, que condujo a los gobiernos de la señora Thatcher a partir del 79, si no recuerdo mal, y el señor Reagan después, y a consolidar una actitud que ha culminado en los últimos tiempos en esto que llamamos los neoconservadores, los neocon, y esa actitud fue una actitud contraria completamente a la expresión de la libertad del pensamiento, sobre todo, pero sobre todo reivindicando la dirección de los hechos económicos a base del mercado. No voy a entrar brevemente en la cuestión, brevemente diré solo que el mercado es un mecanismo indispensable de distribución, es un mecanismo sin el cual no puede funcionar una sociedad con una amplia división del trabajo, pero lo que no es de ninguna manera es un instrumento equitativo con sentido de la justicia, de la distribución y de las ventajas sociales para todos. No es verdad que conduzca a la ventaja de todos si se les deja en libertad. Pero, en fin, se ha impuesto la doctrina del neoliberalismo y hago observar de paso que cuando a cualquier cosa se le pone el prefijo de neo, es que es vieja porque si fuese nueva de verdad no habría que decir neo, pero se impone el neoliberalismo y entonces esto es lo que prevalece en las actitudes oficiales en general de hoy. El hecho es que así nos acercamos y esto llega un momento en que la pugna de la guerra fría que ha durado todo ese tiempo termina con el hundimiento del número de Berlín y poco tiempo después la disolución de la Unión Soviética etcétera. Se canta victoria estruendosamente no es en realidad una victoria pero se canta y a partir de ese momento ha cambiado algo muy profundo en el mundo y es que hay solo no hay dos en competencia y con lo cual los débiles pueden acogerse a un lado o al otro sino que hay una hegemonía de poder político-militar absolutamente establecida y declarada y eso introduce una situación diferente. Esto se manifiesta del todo con la barbaridad del ataque a las torres de Nueva York esa salvajada que se produjo en 2001 y con la salvajada de la reacción correspondiente que sigue después y que es tan conocida que no necesito exponerla. El hecho es yo desde luego escribí un libro sobre eso también el hecho es que estamos en una situación en la cual casi llega el momento de decir bueno y esa evolución del humanista que ha pasado por el científico que ha pasado por el filósofo que ha pasado por el empresario que ha pasado por el tal ¿en qué estamos? Hay humanistas somos humanistas puede haber humanistas se puede ser humanista en el mundo actual estas son las cuestiones que voy a dedicar a las que voy a dedicar la parte final que es la que me importa en estos momentos a mí me parece que los cinco siglos de progreso y sobre todo de progreso científico de progreso del pensamiento que nos separan del año 1400 o más o menos hacen imposible que el humanista de hoy se atenga a las mismas visiones tradicionales de lo que es el ser humano de lo que es la sociedad el humanista yo pienso que existe todavía en el siglo XX hay una figura en los primeros tiempos hay una figura que mantiene el tipo de humanista que es lo que llamaban los franceses el maître pensé la figura con autoridad moral que piensa que se dirige a sus ciudadanos y les dice su pensamiento les dirige en España por ejemplo yo he vivido en un tiempo en el que en los periódicos leer el artículo de un amuno o leer el artículo de don José Ortega era trascendental era una cosa que se discutía en las tertulias que se comentaba como en Francia o en Inglaterra se discutía a Chesterton se discutía a Bernard Shaw con sus cartas al Times etcétera pero yo encuentro que hoy ese tipo de intelectual existe pero falta mucho faltan referentes de ese tipo aunque existen pero son pocos a mi lo que me parece es que en todo caso el humanista de hoy si es humanista no puede mantener como he dicho antes las mismas creencias que tenía el humanista de 1500 que no sé si las tenía porque en 1500 el humanista que se declaraba religioso no sabemos bien si se declaraba en serio o no porque el declararse en serio en contra podía llevar a la hoguera como llevó a la hoguera algunos ahora pues eso de la hoguera ha perdido un poco de actualidad aunque de todas maneras hay muchas maneras de freír a la gente pero de todas maneras han cambiado las cosas y lo primero que pasa es que el mundo en que vivimos hoy no es el mundo de antes a principios del siglo XX se produjo un acontecimiento que en su momento no fue demasiado comentado fuera de los círculos interesados que fue el primer artículo de Einstein y poco después en el año 15 si no recuerdo mal vino el segundo pero el caso es que entre ese artículo y los descubrimientos de Max Planck nos encontramos con que había una visión del mundo y de la naturaleza completamente distinta para ser breve diré que tal como yo veo las cosas y no es que las veo yo yo las creo porque las veo en personas más autorizadas y más capacitadas que yo mi visión actual del mundo y creo que es la que puede ser de un humanista hoy es un mundo en el que lo importante es la energía la energía la primera letra de la famosa ecuación de Einstein Arquímedes en Grecia decía y le cito estas frases para dar idea de cómo se veía el mundo Arquímedes decía dadme una palanca y moveré el mundo lo habrán leído ustedes más de una vez en el siglo XVIII Kant decía otra cosa distinta decía dadme materia ya no espíritu ni alma ni nada dadme materia y os construiré un mundo ahora lo que hay que decir es dadme energía y haré lo que se quiera y haré el mundo dadme energía el visionario inglés William Blake que hizo unos grabados y unos poemas fantásticos extraordinarios de imaginación dijo en una frase que la energía era el deleite de la vida y hoy yo pienso que pienso con mucho siguiendo a otros más repito más autorizados el mundo es esencialmente energía porque la materia es energía estructurada y esto coincide un poco con me parece con lo que ven los físicos cuánticos que están analizando ya partículas subatómicas tan extraordinariamente diminutas que apenas son más que portadores de una carga de energía pequeñísima pero energía más que materia son ya energía y entonces la materia es efectivamente energía estructurada y la energía se ha ido convirtiendo en materia a lo largo del tiempo y esa materia además se mueve en un vacío que hace pocos días he leído el fallecimiento de William Lamb un físico americano del que puedo decirme un poco pero que recibió el premio Nobel por haber estudiado el vacío cuántico en contra de unas ideas de los atomistas anteriores y tal y manteniendo la tesis de un vacío cuántico el mundo es vacío y energía y curiosamente esta es una idea que estaba ya en la mente de los taoístas chinos de hace dos mil y tres mil años vacío y energía pero cuidado un vacío lleno de resonancia de radiaciones lleno y además de una capacidad casi absorbente provocativa de llenarse un vacío ansioso de llenarse como un útero casi un vacío positivo que es como es en la visión china y como es en la visión moderna de modo que este vacío esta energía en ese vacío es el mundo el mundo que empieza yo lo pienso porque acepto la tesis que me dan los sabios con ese big bang del que antes puede haber habido un dios que pusiese el big bang en movimiento pero si lo hubo yo allá entonces me atengo al punto de vista de un gran filósofo griego de Epicuro que decía los dioses si existen no se ocupan para nada de nosotros en la experiencia personal que yo tengo de modo que si lo hubo antes no me sirve de gran cosa para mi lo que juega es el big bang y a partir de ahí de esa explosión de energía indescriptible la energía va creando poco a poco primero la materia los expertos hablan de la creación del mundo del big bang de hace 14.000 millones de años aproximadamente y se empieza a crear la materia bueno no voy a entrar y hace unos 3.500 millones es decir mucho tiempo después la materia ha convertido ha conseguido con la energía dar el salto a la vida y emerge la vida y la vida eso sí que me lleva de nuevo a los que defendían la vida entre los entre los humanistas del siglo XV la vida es ya mi reina y señora y mi diosa verdadera porque la vida es admirable la vida es lo que nos mantiene en pie lo que nos empuja lo que nos lleva adelante la vida es creadora y destructora al mismo tiempo porque para crear es preciso destruir y viceversa y es el cambio el movimiento en contra de la petrificación que quiere muchas veces el poder que el poder no quiere cambiar porque quiere permanecer y seguir sujetando todo en cambio la vida es el seguir adelante el más arriba el más allá el cambio el movimiento las mutaciones las transformaciones la vida es una asombrosa tremenda germinadora una sembradora que va esparciendo nuevos seres nuevas vidas nuevas manifestaciones y aplastando otras que se han acabado porque la vida supone la muerte porque de unos y de otros que si hubiera equilibrio podría caerse en la invabilidad pues bien la vida es todo eso y el ser humano vive en ese mundo y que es el ser humano el ser humano es otro producto de la evolución la vida es evolución constante evolucionan los hombres como evolucionan los animales las piedras lo evolucionan todo hasta los dioses evolucionan porque los dioses también cambian a lo largo de la historia de modo que el hombre es un producto de la evolución la vida tiende siempre tiende a una mayor complejidad y a una mayor capacidad organizativa y está y en el hombre me parece ha llegado a un colmo de organización y de capacidad porque yo aunque parezca que con lo que digo estoy limitando la estatura humana renunciando a ese alma que nadie ha visto nunca ni se ha podido comprobar nunca hay muchos que dicen que la han visto pero como al mismo tiempo dicen cosas difíciles de creer pues uno no toma muy en serio el testimonio pero ya que uno renuncia eso parece que se degrada y que uno ha perdido importancia no yo me siento orgullosísimo de ser hombre orgullosísimo de ser uno de esos seres creados por la vida y que supera a otros seres de los que no soy animales de los que no soy esencialmente diferente pero que tengo un privilegio extraordinario que la humanidad se ha consolidado y se ha construido a sí misma de una manera admirable que es la palabra esto que estoy utilizando en este momento la conquista de la palabra es la que hace al ser humano humano la que le diferencia ya del homínido anterior hoy veo en el periódico en el en el país lo habrán visto muchos de ustedes en la última página unas cosas de esta experta Jane Goodall de experta sobre los chimpancés que se queja de la crueldad de los chimpancés yo pienso pues Ana que la de los hombres también pero y lo que nos separa de los chimpancés si estudiamos los genes parece que es nada la diferencia genética es pequeñísima pero el chimpancé no habla se expresa pero tiene ciertas formas y ciertas combinaciones y esa mujer las ha estudiado de una manera admirable pero no habla y no habla porque no ha hecho el enorme esfuerzo a lo largo de miles de años con las familias